¿Apareció el culpable? El video en el pasado reveló la anomalía durante el funeral de Erika. El fallecimiento de Erika, la hermana de doña Leticia Ortiz, siempre ha estado perseguida por un halo de misterio. Pocos datos trascendieron de su suicidio. Jaime Peñafiel desata la polémica al hablar con crudeza sobre uno de los momentos más duros de la vida de nuestra reina. El adiós a Erika. El 7 de febrero de 2007 una noticia golpeó a los españoles. La hermana pequeña de doña Leticia fallecía. El cuerpo sin vida de Erika fue hallado por su entonces novio, Roberto, tendido en la cama del domicilio que le había dejado la entonces princesa tras trasladarse a Zarzuela para anunciar el compromiso matrimonial con don Felipe. Erika Ortiz Rocasolano estaba en el mejor momento de su vida. Tras años de penurias, la suerte le sonreía. ¿Qué pasó por su cabeza para quitarse la vida? Lo cierto es que hasta el momento poco o nada se ha conocido sobre ese fatídico episodio que hizo tambalear los cimientos de la familia de la reina. Todos quedaron sumidos en una gran tristeza. Es ahora, pasados los años, cuando Jaime Peñafiel se atreve a recordar las llamadas telefónicas de auxilio que realizó la hermana de Leticia antes de morir. Unas afirmaciones que, para muchos, serán excesivas. Una vida plagada de carencias. Indegable que Erika y Antonio lo intentaron y que por ellos no quedó, pero tantos fracasos acabaron erosionando su relación de pareja. A ella se le ocurrió la idea de trasladarse a Asturias para instalarse en un frío caseron donde Antonio Vigo podría dedicarse a su gran pasión, la escultura. La hermana de Doña Leticia creía que en esa zona pudría el padre de su hija encontrar clientes dado que la competencia era menor que en una gran ciudad como Madrid. La aventura asturiana de la familia Vigo Ortiz fue un absoluto desastre. Antonio no consiguió colocar su obra y otra vez tocó mudanza. Quienes visitaron a aquel caserón señalan el frío que hacía allí y la incomodidad. No estaba preparado para acoger a una familia dado que el estado era casi ruinoso. Esta situación la conoció de primera mano Doña Leticia, que se encargaba de llenar la nevera y llevar otros productos muy necesarios en el hogar. Erika, sobrepasada por la situación. David Rocasolano escribió sobre la llamada telefónica que le hizo su prima Erika pocos días antes de su muerte en su libro Adiós, Princesa. Es Jaime Peña Fiel en su columna de este fin de semana en El Mundo el encargado de recordar el fatídico episodio. El abogado aseguró que encontró a Erika más insegura, más frágil y más triste que nunca. David resalta que eso contrastaba con la buena racha que tenía. Había encontrado un buen empleo, el amor le sonreía pero ella manifestó, la situación se está yendo de madre. Al parecer, el bajón emocional de Erika se debía al hecho de que su relación con Roberto había llegado a los medios y eso, según David Rocasolano, había sido el detonante de una crisis familiar. Jaime Peña Fiel asegura que Erika llamó a su primo desesperado, me han dejado sola, David. Según David, Leticia se hacía presente cuando alguna de sus hermanas aparecía en los medios. La reina quería que se mantuvieran alejadas del primer plano mediático y eso provocó encontronazos entre ellas. ¿Tan mala relación había entre las hermanas? Leticia y Telma, historia de su mala relación. Don Felipe aconsejó a Leticia que se relajara en relación al tema de las imágenes de su familia. Le recordó que era normal dadas las circunstancias que se vivían. Nada consiguió el entonces príncipe porque su chica se cerró en banda. Para entonces, la relación fraternal se había resquebrajado a tal punto que en público, Leticia y Telma jugaban a ser las hermanas bien avenidas. Sin embargo, en privado, todo eran peleas. Telma no podía más con la injerencia de su hermana. Incluso hasta amenazó con no asistir a la boda. En el caso de Leticia y Telma la pelea fue de igual a igual. Ambas tienen mucho carácter y están acostumbradas a hacer su santa voluntad. ¿Por qué? Ni piden ni aceptan consejos. Tienen las cosas claras y de ahí no se mueven. La cooperante siguió haciendo lo que le vino en gana y obviando los reclamos de su hermana. En el medio se encontraba Paloma Roca Solano, que ya empezaba a mostrar esa mirada de fascinación por Leticia cada vez que posaba sus ojos en ella. El motivo que distanció a Erika de su madre. Paloma Roca Solano se sentía más cercana a Leticia y Telma. Y así como intentó mediar entre ellas para que se produjera el acercamiento, en el caso de Erika se mantuvo al margen. Quizás su forma de actuar se debiera que cuando se produjo la separación con su marido, Erika manifestó que su padre, si no era feliz, tenía derecho a hacer su vida. En cuanto a Leticia y Telma, se pusieron de parte de su madre y le declararon la guerra a Jesús Ortiz. Sus tenía una conexión muy especial con Erika. Sensibles, soñadores y siempre corriendo en busca de la felicidad. Las tres hermanas estaban muy apegadas a su padre hasta que ocurrió el divorcio. De hecho, hay quien dice que doña Leticia todavía no han digerido la noticia. En realidad, la pareja había hecho aguas mucho tiempo atrás. Paloma no lo quería ver pero Jesús Ortiz era consciente de la realidad. Erika, la gran damnificada por la boda real. Erika lo pasó muy mal antes, durante y después de la boda de su hermana con Don Felipe. Era una mujer sensible, tímida y sin ganas de protagonismo. Por tanto, para ella fue muy duro tener que lidiar con la prensa. Saltaba a la vista que no estaba cómoda con la situación. Pues ni por esas se libraba de las llamadas telefónicas de Leticia combinándola a mantener un perfil bajo. Y Erika lloraba, lloraba mucho porque estaba sobrepasada con la situación y se sentía desamparada. Leticia, en vez de arroparla, se mostraba enfadada y le recordaba que en su mano estaba el hacer algo más para evitar a los medios. Erika se quedaba sin habla ante unas palabras que consideraba injustas y creía no merecer. Ciertamente, no se las daba de nada y seguía con su vida de siempre. Tan solo hubo un cambio, que Doña Leticia le cedió su piso de soltera y ahí se instaló con su familia. Carta de una madre a su hija. Erika era una mujer dotada de una gran sensibilidad y seguro que no ignoraba que el suicidio de un padre o una madre es una pesada carga para un hijo. En algunos casos, algo que se arrastra hasta el final. Un gran interrogante cargado de culpa y desazón. Por tanto, seguro que una de las cinco misivas fueron para Carla. Conociendo la devoción que Erika sentía por su hija, seguro que en esa carta le dijo que ella no era culpable de nada y que jamás cargara con ese peso a la espalda. En este sentido, Antonio Vigo ha hecho un trabajo magnífico con Carla consiguiendo que se desarrolle con total normalidad. La suya es la vida de cualquiera de sus coetáneas. Un bravo por este hombre a quien el destino atizó duro y supo sobreponerse. Padre e hija, una relación muy especial. Si analizamos la lista de los afectos de Erika Ortiz-Rocasola no podemos imaginar los destinatarios de sus cartas de despedida, su padre, su hija, Antonio Vigo, Leticia y Roberto García, su último compañero sentimental. Que escribiera a su progenitor entra dentro de la lógica dado que ambos tenían una conexión especial. De hecho, ella fue la única de las hermanas que apoyó a Jesús cuando decidió separarse del paloma rocasolano. A que el 7 de febrero de 2007, nada más despertar, Jesús Ortiz supo que algo le había ocurrido a Erika. La telefoneó y no hubo respuesta. Su cabeza empezó a imaginar lo peor. Desgraciadamente, su premonición se cumplió. Se vistió a toda prisa y contactó con otros miembros de la familia para saber si habían podido hablar con su hija menor. Son esas llamadas sin contestar que quedaron registradas aquella mañana en el móvil de Erika Ortiz. ¡Suscríbete al canal!